hola soy Orrey y aquí estoy con ProBasketballManager 2019 y el estudiantes bueno antes de nada así que parece que va a haber una versión de ProBasketballManager siguiendo un poco la tónica en los últimos años pues un nuevo juego cada dos y bueno me sorprende un poquito porque la verdad es que el número de jugadores en este es muy muy bajo y la comunidad es mínima y bueno no 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 tiene buena crítica totalmente es cierto que si tiene un juego con potencial pero no termina pero bueno veremos cómo es esa nueva versión que mejoras trae que pulen porque bueno dan pasitos pero pero muy pequeños así que esperemos que puedan dar un buen paso bueno vamos a seguir tenemos parte entre el Barça en ACB y llega Endesa vemos recuperar un poquito sensaciones pero bueno tenemos a Brizuela lesionada hemos tenido la primera lesión de un jugador importante y de larga rodación clavícula rota también está sevillano pero bueno estamos teniendo también lesiones de juveniles bueno sevillano nos juega exactamente es el primer equipo pero juega también con el sub 21 y bueno el Barça tiene baja a Gerasimov y a Jaime Fernández Manzanares en ACB estamos líderes 12-4 lo mismo que Herbalife el Barça está solo una victoria una ahí cerquita tanto partido importante ya dos victorias el Madrid con Manresa a tres Obrador y Monbus Obrador o Valencia Unicaja y bueno pues ya el resto de equipos Vasconia bastante mal y cerrando la tabla Obranc y Cáceres por lo que se refiere a Euroliga también vamos primeros con 12-3 y con tres victorias de ventaja sobre un grupo bastante amplio Kinki, Olimpiakos, Armani, Real Madrid y Chesca luego ya Gautinen haciendo buena temporada Zalgiris, Panathinaikos y aún más lejos Barça Anadolfo y bueno se van a la tabla el ADK y el Fenerbahçe que está bastante mal la verdad de los partidos bueno habíamos peleado con Panathinaikos y luego en ACB pues tuvimos una victoria ante Brugan 65-76 no muy brillante pero bueno nada que ganar después de tener una trota rota se habíamos perdido seguidas en Liga Andesa otra derrota en Euroliga estábamos entrando en crisis y ahora empezamos dominando bueno es cierto que el Gautinen luchó pero acabamos imponiéndonos el MVP de todas maneras fue Owen Clash en 25 puntos 21 rebotes una asistencia y en TV 16 puntos Tazeski 9 rebotes llevan 5 asistencias luego doble jornada de Euroliga bien salvada con victoria ante Maccabi contundente 82-64 empezamos muy muy fuerte 23-8 luego ya fue manteniéndose y otro pequeño arreón al final 29-23 29 puntos en el último cuarto espectacular con un Gentil de 22 puntos 4 rebotes Pobrir 14 rebotes se van 6 asistencias repartiendo un buen número de asistencias y una victoria ante Anadolfo 85-75 un partido complicadísimo porque el Anadolfo impuso su ritmo 22-28 en el primer cuarto muchísimos puntos luego conseguimos reducir diferencias pero nuevamente el Anadolfo estuvo fuerte en el tercer cuarto pero una gran reacción en el último 21-7 nos permitió ganar y además ganar cómodamente con Evans 15 puntos un rebote 8 asistencias Justa 19 puntos los jugadores con 10 rebotes Evans 8 asistencias que sigue repartiendo bastantes buenas asistencias la liga indesa victoria también con arcado amplio ante Juventud 6-4-8-2 empezamos muy fuerte 12-20 manteniendo en el segundo cuarto otro buen arreón en el último y aunque perdimos el último pues ya tenemos una ventaja suficiente Gentil otra vez 31.7 rebotes 2 asistencias está cogiendo el relevo de Justa que no está tan fin últimamente por ir 16 rebotes Perkovic tiene asistencias Perkovic le está tocando jugar y bueno haciendo actuaciones destacadas y luego Euroliga tenemos doble partido ante el Barça Euroliga y Liga Endesa y derrota en Euroliga ante el Barça no muy contundente pero mostrando dominio desde el primer instante bueno un 31-18 en el primer cuarto que prácticamente lo dejaba todo no decidido pero vamos que ya daba clara muestra de lo que iba a ser el Barça y luego pues apenas podemos ir reduciendo diferencias para acabar perdiendo por 6 puntos Vives 18 puntos un rebote de 13 asistencias Pustovi 9 rebotes Vives 13 asistencias como habíamos dicho aquí fíjate es Oriola el que más asistencias ha hecho 12 puntos en los que más no estuvimos muy finos no, ni Gentile ni Justa estuvieron finos Gentile si llevo a 12 puntos pero Perkovic 12 puntos es que si es Perkovic el que más puntos mete mal lo tenemos así que bueno, venimos de este precedente y por tanto ahora vamos a ver en Dioga CB porque puede igualarnos en lo alto de la clasificación Podríamos haber fichado por la lesión de Brizuela pero bueno hemos decidido esperar estamos dando además ese voto de confianza a Perkovic que bueno tiene buen potencial y vamos a ver si mejora un poquito su estado le gustaría jugar más tiempo pues lo va a tener ahora y bueno pues en las estadísticas habría que ver un poquito los últimos partidos pero tampoco es que haya mejora mucho aquí un partido este entre el Breugan pero no todos han sido tan tan buenos este punto es ahí ante el Barça ese si fue un buen partido también nueve ante el Juventud y bueno ya jugando pues eso 26 minutos tema minutos si ponemos a ver todo y ponemos el tema minutos aquí nos pone eficiencia creo que esto si son minutos pero no entiendo muy bien no entiendo muy bien esto difícil verlo así la verdad y son cosas que tiene el juego que repito no terminan de de cuadrar aquí son totales y no vemos un poquito lo que es la los últimos partidos tienen 6,8 de media pero bueno mejorándolo en estos últimos partidos vamos a por el partido y a ver cómo lo encarreleamos porque ya digo que el partido de Euroliga nos dominaron fueron dominando todo el partido y no... con ventajas claras y no nos dejaban acercarnos desde ese primer cuarto nos hicieron mucho daño mucha efectividad y no tenemos los lesionados pasa que tira mejor pasan que tira mejor de no tiramos mejor Tenemos mejor tiro de campo, que raro. Tiene mejor de 3. Hace más robos. Jury, 14,8 de puntos media y Vives, 13,6 de valoración. Esta competición. Realmente venimos de una derrota ante el Barça y el final de la victoria. Venimos una B, hemos encado una buena racha. Lástima. Esa derrota. Ahí va, con Vives, Jury, Hanga, Muller y Pustoboy. Mucho daño, gente de fuera. Hacemos un poquito más de intensidad defensiva. Suficiente. No quiero que sea ni demasiada, ni que sea poca, ni que sea demasiada para cargarnos de falta, que nos cuesta. A veces estamos teniendo algún problemilla. Sobre todo con el puesto de base, de repente, Evan se pone a hacer faltas. O sea, no tenía prácticamente problemas cuando teníamos a Britsweiler. Y de repente, ahora sí, parece que lo tiene. Bueno, un poquito más allá. A los de la segunda unidad. Bueno, empiezan anotando. Supremación el Barça. Respondemos bien. Triple de Cali y Juric. El Barça va muy parecido al partido de Euroliga. Ahora, había alguna infracción o algo. Y otro triple más. Pues mismo comienzo. Mismo comienzo. Que estamos un poquito mejor. Dos triples. Otro más. Tres triples del Barça. Mira, nosotros hemos respondido también con otros tres. Que nos está manteniendo en la altura. Ahora fallan. Que falla algún ataque. Y en dos instintos no conseguimos empatar. Bueno, parece que ya empieza a haber los primeros errores en los lanzamientos. Y se robó. Menos mal que falla. Y recuperamos. Hay que... Tal vez que llevan varios ataques errados. Y no terminamos de empatar. Ahí está. Falta de Evans. Cómo no. Y canasta. No. No ha sido canasta. No ha sido canasta. Y no ha sido falta de tiro. Bueno. Pues casi febrero. Nos ha metido otro triple más. Pero responde Evans. Festival de triples. Otro más. Madre mía. Pero qué es esto. Pero qué es esto. 83% y 80% en tiros de tres. Dos de tres vives. Uno de uno Jurit. Uno de uno Hanga. Uno de uno Moller. Aquí cualquiera mete un triple. Menos mal que estamos atinados con tres de cuatro Justa. Once de un dos. Y uno de uno Evans. Vamos a ir moviendo. Está asumiendo Justa toda la responsabilidad. Y en tiros de un tono. Ha hecho mucho. Así que. Vamos a meter. A los tiros. Últimamente está jugando bastante bien. Asumiendo bastante responsabilidad ofensiva. Conta de Singleton. Pero yo con pocas faltas. Me preocupa la de Evans. Porque podría hacer la segunda. Y eso le pasó. Creo que en el partido anterior. De EuroLeo. Falta de Powerier. Este si lo voy a cambiar. Esto. Aunque lo suelo cambiar rápido. Basta que haga esto. Para que haga una falta en ataque. O cosas así. O cosas así. Bueno. En los ataques. O en defensa. Es que pasa. Si aunque lo tenga el cambio pedido. Se termina cargando con la segunda. Bueno. Ahora el Barça más interior. Sigue anotando fácil. Ya 21 puntos. A nosotros nos cuesta un mundo. Ese robo. Pues ya están en 23 puntos. 23 puntos. Vamos a meter a Toby. Últimamente está bastante mal. Vamos a dar ese descansito. Y lo quitamos por si comete la falta. Que basta que haga esto. Para que es la cometa. Evans. Ahora hay falta de Kiritz. Pocas faltas. No se va a la línea de tiros libres. Dos minutos para el final del cuarto. Cinco abajo. Nos ponemos a tres. Buen robo. Nos ponemos a uno. Bastante mejor cuarto que en el de Euroliga. No les hemos dejado irse. Ellos no han metido tantos puntos tampoco. Toby no se que ha hecho. Que más acciones. No anotamos. Bueno ellos tampoco. Queda 22, 23. 11 puntos justa. Empezó muy fuerte. Luego cayó. A los tequi dos puntitos. Cuatro de Azersky. Un partido. Sin haber hecho faltas. Y animamos al equipo. Bueno ellos un buen porcentaje en triple. Nosotros también un 50%. Así que podemos cambiar las zonas. No somos tan eficientes defendiendo en la zona. Descargamos con mucho. Ponemos una 3-2. Ocho puntos vives. Anotación dispar. No hay nadie que esté haciendo nada fuera de lo normal. Por nuestra parte justa asumiendo la responsabilidad. No hay falta alguna mano más. Gentil y sin tiro. Es raro. Que no haya podido lanzar. No hay nada. Tampoco que sea muy malo. Que tengamos que decir que hay que dejarlo en el banquillo o algo así. Por cierto. Creo que ha sido. O sea. No he cambiado a este. Así. La tira ha sido. A Justas. Que es el que no he quitado. Vamos a meter a Corich. Descanso. Que no estaba muy cansado. Saca la falta justa. Falta de hangar. A la niña de tiro libre si se lo mete. Sí. No. El segundo no lo metió. Por lo tanto no se produce el cambio. Y bueno. Monto esa zona funcionando. Falta de morir. Vas haciendo muchas faltas este cuarto. Se vuelven a poner por delante. Eso no nos dejan. Que bueno. Estamos ahora ahí. Empate a 25. Falta en ataque. Posicionado el defensa ahí. Esa penetración. Bueno. Acá nada. Esto nos ponemos por delante. 27-25. Falta de López a Rostegui. Triple del Barça. 27-28. Con esa zona. Tarza es que en ataque. ¿Por qué? Bueno. A verte ahora. Cuarta del Barça. En este cuarto. A 5'31. Se pueden llevar a la niña de tiro libre. Ahí. Buena penetración ahí de Perkovich. Lo ponemos por delante. Tobi cuatro puntos. Vamos a felicitarle. Y ahora. Hay que seguir así. Que lo estamos haciendo bien. Falta de Perkovich. Pasos de Jenga. Bueno. Un poquito de otras calvas. Ahí. Con esta zona. Vamos a meter a Evans. Nuevamente. Y ahora que vuelve a meter a Yusta. A ver si sigue con ese. Harán partido. Triple del Barça. Vamos a meter ya individual. Ha habido falta. Estamos en la niña de tiros libres. Aquí no nos ha arteada. A ver. La segunda de Arostegui. Va a salir Gentile. Hanga falla la penetración. Todavía se ha jugado ahí un triple. Ya no había nada. Cuento. Está. Cuatro puntitos. Voy a cambiar a estos. A Yusta de Escolta. Y Gentile de Alero. A ver si mejoramos ahí números. Arriba el Barça. Está empezando a encontrar fluidez. Los otros atascados. Con la penetración de Evans. Pasos. Smith. Está aguantando el Barça sin hacer falta. Vamos a llevar una vez a la línea de tiro libre. Un cuarto muy cerrado. Vamos fallando muchísimo ahora. Si, si. Mucho fallo. Estamos quedados atascados. 32 puntos. Solo un puntito de Yusta en este cuarto creo. Y bueno. Vamos a intentar animar al equipo. Que hemos tenido en atascos final. A bajar ya muchos los porcentajes. Nuestro de triple se ha desplomado. Lo sigue tirando mejor. De tres. Luego lo haces un tiro libre también. Once puntos vives. Está siendo el artífice. Los más puntos. Necesitamos una ayuda para Yusta. Que no se ha desplomado. Gentile no ha tirado aún. Esto me tiene absolutamente asombrado. Te haga fallón. Cori también hago fallón. Bueno. Vuelve Tarczewski. Necesitamos que Gentile entre en el partido. Que no sabemos si está fino o no. Pero no está consiguiendo encontrar. Acción de tiro. Y fallamos en el contraataque. Y lo metemos un triple. Yusta de tres. Dos triples consecutivos. Dos arriba. Falta en ataque de Singleton. Comienza. Muy bueno. A ver si es que cada aspecto está interior. Pero como aquí falta. La segunda. No se ve. Vamos a meter un triple. Acción al Barça. Se pone una arriba. Al Taiki Uric. Otro triple. Vamos a mejorar ese porcentaje de tres. Partido empatado. Una falta. Creo que. Estamos fallando mucho. En el ala pivot. Si. Gentile ya está fallando. Siendo Justa el único que. Que tira del carrozo. Me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Tampoco está muy acertado. Creo que. El. Tobi. Que dónde está. Bueno. Si por lo menos. He anotado. Vamos a meterlo nuevamente. Que ahora no está fino. Me preocupa. Muchísimo. Lo de Gentile. Falta de Evans. Falta de Evans. Es que está caro. Que está caro. Ventile fallando la penetración. Penetración ahora. Patia 45. Que he cerrado. Que he igualado. Está esto. Y si triple de daño. 4-8. 4-8. 4-5-4-8. Respuesta inmediata. Importante. Vamos a ver. Estas dos faltas de Evans. Bueno. Quedan 3-38. Vamos a aguantar un poco más. Venta de Justa. Tercera de equipo. Vantando bien para que no. Llevan a la línea de tiro libre. Bueno. Nos llevan a la línea de tiro libre. Venta de Hanga. Esto es Justa. Que está haciendo muchísimo daño. El Barça no sabe cómo pararlo. Venta de Tobi. Está preocupando ahí. Ya estamos en 4. Y quedan 3 minutos. Vamos a hacer una cosa rara. Vamos a meterle. Ahí casi de a la pivot. Si podemos sufrir en el rebote. Podemos sufrir ahí. Como interior. A ver si ahí puede sorprender un poco. Ahora Justa nos están poniendo una zona. Así que aumentamos posesión para trabajar bien en ataque. Falta de Evans. Pues ahora sí. Tercera. Tiene que entrar Perkovic. Vamos a Juan Sánchez. Otro. Del final. Y también hay que tocar aquí. Bueno. Gentiletain está cansado. Veamos cómo ha vuelto a meter. Pero deberíamos darle refresco. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Bueno. Anta y Cana está Gentiletainotando ahí abajo. Pues fíjate. ¿Quién lo iba a decir? Y ahí fuera a ser más resolutivo. Falta de vives. No lleva las líneas de tiros libres. Perkovic anotando. Un poquito mejor que ellos ahora. A ver si el triple vuelve a cerrar el marcador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es volver a meter a Tobi. Acción defensiva. Última posesión. Acaba en triples. De ellos tienen la última. Pero fallan. 5, 8, 5, 2. Bueno. Un margen. De los más grandes que hemos tenido. Que se editará los 23 puntos de Justa. Va a entrar abajo de Tarzeski. De Evans también. Que bueno. Está ahí con tres faltas. Seguimos. Seguimos. Que podemos ganar. Bueno. Esto ya se va normalizando. Seguimos. Seguimos mejor exterior. Y 19 puntos vives. Al final se está erigiendo. Pues voy a poner una 1, 3, 1. 0, 2, Coritz. 1, 3, Aroste. Que tampoco está muy fino. 0, 3, Oriola. 3, 7. Pero bueno. No se ha empezado a anotar. 0, 3. 5 en la 3, 2. Falta. Nada más empieza a agresivos. Así se vuelven a cargar. Ahí hay Tarzeski. Con el rebote. Anotáis acá falta. Y ahí hay dos faltas. El Barça. Falla la adicional. Son 8 puntos de ventaja. Bueno. Quedan 5 con ese triple. Pero bien Tarzeski. Haciendo daño debajo de la canasta. Buen robo. Fallamos. Esto va a estar muy volado. No está funcionando mucho. Uy. Ataque de Tarzeski. Ataque de Tarzeski. Pero está jugando bien. Vamos a mantener. Si anotan. Quito la 1, 3, 1. Pero ya. Anotan. Y robamos. Bueno. Se han puesto las pilas en esta acción. Ahí falta de Bibis. Otra falta más. Llevan 3. 7, 28. Eso sí. Ya es unos minutos de. De sacar a Justa claramente. Quizá deberíamos sacar a Evans también. Pasos de Pusto Bui. Pusto Bui. Están ya en Indie. En. Un ataque. O sea. En Indie Ual. Y se están atascando. 6, 5. 5, 7. Y gran canasta. Nos ponemos a 11. Y robamos. Ese está viniendo abajo el Barça. Que aprovecha el momento. Pero roban. No anotan. Cuesta, pero al final. Segundo intento anotando. Otra falta. El Barça está con 4 ya. Esto nos va a venir bien. Triple. Estamos viendo. Cana está con facilidad. Tanta de Tobit. Estamos en 2. Fallan. 4 minutos. Empieza a ver una ventaja importante. Otro triple más. Ya festival. Y yo creo que esto está ya. Muy encarrelado. Ahora vamos a meter allí en Chile. Por Arostegui. Entre. Otra vez que haciendo un buen trabajo. Pero bueno. Entre Pierre. Porier. Y todo que aguanto un poco más. Aunque también saldrá la Oriola. Ahora la canasta de falta. Bueno. Esto. Hay que ir con cuidado. Que los partidos pueden cambiar. Se enfada un poco a Evans. Podemos haber felicidad. La verdad. Por su partido. Está muy atascado el Barça. No lo ve. Cana está. Vuelto a ponerlos una zona. Pero ya ni cambio. El ataque. Tengo un cambio de. Oriola. Tiene el equipo físicamente fuerte. Se ha quedado ya. La zona. 7. 9. 6. 1. Intentamos aquí. El marcador. 8. 2. 6. 3. Vaya final. Falta de modo. Nos lleva la línea de tiro libre. A 1. 0. 3. Gran partido de estudiantes. Se asienta ahí. Como líder. No es lo que ha hecho Herbalife. Tenemos ahí. Una victoria más al Barça. No lo intenta presionar. Pero ya está de falta. Una aprendización de Justa. Lo vuelve a hacer el de antes. 10 pasos. Quedan 5 segundos. Se la juega. En el pivo. Ahora no me acuerdo. En el base. No me acuerdo. Ahora como se llama. Y. Se acaba el partido. Levan será el. El que se juega el triple. Se ha convertido con sus nuevas asistencias. En el quinto máximo. Pasado de la historia de estudiantes. 187. En el punto de mira a Oliver. Máximo pasador es. Jameson Grandier. Con 524. Por ello el número máximo. El reboteador de estudiantes. Está justo detrás de Gentili. Que lo va a pasar en breve. Bueno. Gran partido. Justa 34. De valoración. 33 puntos. Darces. Quiten 14 rebotes. Van trabajo. Y de 12 asistencias. Rolive. Que ha ganado a Unicaja. Pues sigue manteniendo el pulso. 4 derrotas. Pero eso sí. Con ese margen de 2 victorias sobre Manresa. Y Barça. El Madrid que ha entrado en crisis. 3 derrotas consecutivas. 17. Así que bueno. En el momento. Vamos bien. Vamos a ver cuando se nos recupera. Brizuela. Que todavía. Quedan 36 días. Es una misión importante. Si bien yo creo que le queda. Mucho. Evidentemente. Y bueno. El entreno de equipo. Vamos a poner ahora la defensa en zona. Y luego ya. Metemos ataque. Otras. Dos semanitas. O sea. La defensa en igual. Yo creo que ha ido. Ayudando bastante a. Al tema. De resultados. Económicamente. Sin problemas. Los partidos de Euroliga. Nos dan. Muchos ingresos. Muchos partidos. Y bueno. Que como digo. Económicamente. No tenemos. Ningún problema. Los jugadores. Bueno. Más o menos. Todos. Están. Contentos. Tenemos a Koric. Perkoit. Y Porier. También. Sobre todo. Tarces. Que Tarces. Que quiere más minutos. Que lo he dicho varias veces. Tiene buenos números. Para que luego. Es cierto que. Que se carga mucho de personales. También se carga Porier. Y a veces los tiene esos minutos. Porier. Que. Tampoco está totalmente. Contento. Le gustaría jugar más. Que no se ha quejado oficialmente. Perkoit. Si. Aparte. Yo creo que se siente apartado. Le gustaría jugar más tiempo. Ahora lo. No tiene. Se deja esos minutos. Es cierto que antes. Ni siquiera jugaba. Y Koric simplemente se siente apartado. Pero el resto están bastante. Bueno. Normal. Ahora ya no hay tantos contentos. Arteaga y Evans. Así ha dicho. Está contento con su. Con sus actuaciones y sus minutos. Y Arteaga obviamente está jugando más de lo que podría pensar. Así que. En ese aspecto. Está contento con las actuaciones. Bueno. A veces sí. A veces menos. Eso. Eso es así. Vale. Pues lo dejamos aquí. Acaba el año además. En el último partido del año. Tenemos un enero cargadito. Y esa segunda vuelta. Yo creo ya de. Euroliga. Si no me equivoco. Efectivamente. Ya se han jugado 15 partidos. Con esos grandes números que tenemos. Y también yo creo que en Liga. ¿No? 17. Efectivamente. Sí. Justo. Empiezan las segundas vueltas. Ahora. Tenemos a Eka. Moubarak. Olimpiaco. Real Madrid. Doble partido con el Madrid. Mejor el que pasó con el Barça. O Cáceres. Doble de jornada. Euroliga. Chesca. Aquí. No el Bet. Madre mía. Montaquit. Fuen labrada. Y luego tienen para cerrar. Este duro. O mes de enero. Bueno. Todos los meses son. Son duros. Y ya. Bueno. Hay que irse. Asentando ahí. En estas buenas clasificaciones. Para tener luego ese. Factor cancha en los playoff. En ambas competiciones. A ver si podemos. Si podemos aguantarlo. Y bueno. En el momento. Pues tenemos. Ayusta con 15 con un punto. Sentirre. 16-6. 9-1 Evans. 18-2 Benzuela. 61-7. 360-4. equilibrium. Como compiten ahí. Tobin. 6-3. orilla 54 a los 35 1 3 8 2 9 arteaga 28 y obet percoitos 4 que esto podrá mejorar un poquito esos esos números esos números en minutos y ustaba y en tile 26 7 los que más vivas 24 4 25 nos sorprende un poquito ahora está jugando tanto morir a 18 3 18 por ir tras hacer que sólo 15 está un poco el problema pero eso sobre todo por el tema el tema de las faltas 16 4 a los 10 y 13 12 coris 9 arteaga 27 percoitos todo ahora lo va a poder ir mejorando y a ver si le satisface pero bueno una vez que vuelva a ver y suela volverá a casi no jugar y enfadarse un poquito pero es lo que hay así que nada lo dejamos aquí y vamos a ver ya volveremos pues no sé no es tener o tan duro está mejor para el doble partido en madrid eso en estos de eurolega depende un poquito de cómo hagamos algún resultado que clasificaciones porque no lo ya estaban muy muy sobradillos y algo más de de hacer aquí me despido hasta luego